¡Hola! ¿Cómo están? Miren, ahora estamos en un lugar nuevo. Daisy, qué cambiada. Mirad, si mirad, creo que fuera aguacate. No sé, sí. ¿Eso es aguacate con? No sé. Aguacate. Aguacate con agua. Pruébelo. Así es como aguacate con agua, que así huele rico. Mi segunda vez y vengo aquí. ¿A dónde? Aquí en Fais. O sea, que estamos en Fais como tres veces ahorita con esta ya. ¿Tres veces? Sí. ¿O más? Estás pico. Mucha salada. Sí. Cúbalo. Miren, ahí vienen aquellos nacos de Yavir. Ahí viene una gatita. Ahí viene una gatita. Son los cuernos. Ah, son los cuernos. ¿Por qué me dijeron los cuernos? Tanto así los anda demostrando huevas. Mira, por el besito te duro. ¿Cómo es qué? Sí, el besito de oro. Sí, es bien bonita. Solo que... La de la caricatura sí. Ajá, la de la caricatura sí. Sí, la de la caricatura sí hueva. Así se ve. La de la caricatura sí hueva. Sí, la de la caricatura sí hueva. Pero aquí la versión... No, ella es bien tierna, así como yo hueva. Es que la a todas, quiero invitar. Invito a la hueva. Invito a todas. Ah, la besito. Y invito. Invitar. Ah, sí vino Ale. Ha venido Ale. Ahí está ella. Ahí viene la Ale. Con su amor seco. Con su amor seco. ¿Seca después? Fue con su amor. No me imagino la risa. ¿Por qué? Porque me recuerdo la primera vez que vine. Ay, ¿qué? No comí prácticamente nada. Porque como tenía que... Tenía que... La Blanqui no me partía la carne. No comía. Oye, la... Y me encantaba todo así. Toda criada de gracia. Al principio del canal que Blanquita estaba cumpliendo años y entonces yo andaba aquí en los burles con Emily y me trajeron. Y entonces yo que yo cuente cómo uso esto y cómo uso el otro. El tenedor y todo. El tenedor y todo. No puede comer así. Como un tenedor y eso. Ah, sí. Yo beba aquí te sentí que quedan aquí. Igual yo no puedo, pero yo como que yo no puedo. Sí, es que... Es que prácticamente es que hay gente que con más que todo la gente fina como que ocupa hasta sabe que más no va a ocupar lo del tenedor. En qué momento va a ocupar la cuchara y toda la cosa. Y más pena porque ellos vienen arregladitos, vienen así. Y yo no, yo con mi ropa, yo con mi ropa estaba. Y ellos no, ellos vienen de gana. Y la fina, en serio. Y se les cayó debajo de la mesa. Lo importante es que... Miren, pues sí, y eso no es nada, güey. Güey, güey. Y eso no es nada porque tenemos restaurantes solo para nosotros. Reservados. Reservados solo para nosotros. O sea, prácticamente tenemos especiales. Somos... Y ya saben, ¿quién está en el miento? Hay gente. Sí. Ah, una pareja. Bueno. Gracias. Estamos compartiendo. Aquí estas personas son especiales. Sí, estamos especiales. Sí, es muy especial. Pero, en fin, venimos aquí porque... En primer punto porque la Sensei... De Sensei. No ha venido Julio con Sensei. No, no, no. Ah, sí. Vaya. Es porque la Sensei de... De nuestro... Nuestro Julito. Nuestro Julito. De nuestro. Ay, nuestro. Vosotros, vosotros. Vosotros, ajá. De nuestro Julito es de que... Ella prácticamente... Es tan... Es tan generosa y tan linda con nosotros. De que nos invitó a comer aquí. Bueno, no solo a uno, sino que a todos. A todos, a todos. Nos invitó a comer aquí, a Faika. No solo a uno, sino que en todo, en todo, en todo. Y también aprovechando de que el día de ahora es el cumpleaños del POP. Que, por cierto, por allá está el cumpleañero. Bueno, por ahí está más. O está, creo yo. No sé, ella se movió. Sí. Pero sí, prácticamente estamos aprovechando que ahora está cumpliendo años el de venir aquí. ¿Cuántos años está cumpliando? Es cierto, no sabemos, pa. 10. 10 años. 10 años está cumpliando. Ah. Sí, dijeron, pero no me acordaba. Es bien grande. Sí, bien alto. Ay, anda el cojo. Yo creo que tenía más años. ¿Qué? ¿Cómo cuántos? Como 11, 12? Ah. Porque el otro niño de camarón dice que está bien grande. Ah, sí. Y yo lo he visto y es bien guapo. Cuando yo lo conocía a él, al otro, al otro. ¿Sabes cómo le voy a decir la camarón? ¿Sabes cómo le voy a decir la camarón? ¿Cómo? Es puñado. Suegro. ¿Es tu suegro? Suegro, lo vas a decir. ¿Ya dónde me vas a decir eso? Puñado. Puñado, ¿me? No, este, pero tiene hermano que va a ver. Sí, sí. Todos los que dicen que él es bien malilla, va. Pero son son enteros. Dicen. Todos los que menten que dicen que él es bien malilla, va. ¿Ah? Dicen que el hermano de Alan, ahí él lo conoce, que dicen que él es bien malilla, dicen. ¿Cuál? El hermano de camarón es... ¿Tu suegra suegro? No, tu suegra. El hermano que se llama Obed. ¿Por qué? Por Brian. Ah. No, broma. Saludos, Brian. Pero en fin, estamos aquí en Valkan esperando... No sé cómo. Merlin se llama. No sé cómo, pero sí. Estamos aquí esperando que venga Don Camarón para dar inicio a todo este buffet. Por cierto, vamos a ir a ver. ¿Y usted tiene un pavo que te respeto a mí también? ¿Y la noche era el barco de todas estas cosas? No, espérate que yo también. ¿Es un hermano que dice que nos llenamos con presidia cuando viene los principales? Ajá, es cierto. Porque, por ejemplo, nos dicen que podemos ir a traer comida en esa parte de ahí. Y a veces vamos a hacer los grandes montones. Y ya cuando pasan los menos menos buenos, es que ya nos queremos comer. Ajá. Pero sí, muchas. Lo que yo les puedo decir es que aprovechen ahorita que están aquí. Porque hay días donde decíamos estar aquí y no se puede. Ah, es cierto. Y la Nayeli cero dieta. Sí. Pero dale, aprovechamos y vamos a ir a ver quiénes más han venido por acá. Don Pay. Hola, Don Pay. Qué elegante lo miro ahora. Casual con sus zapatos. Mira, es que es un día especial. ¿Por qué? ¿Por qué es un día especial? Porque mantienes largo. Se exclama, no te voy a enseñar algo. No te voy a enseñar algo de Don Pay. ¿Qué vas a comer? ¿Cambio o qué? ¿Qué? Pues era como venía. Dormido. No creo, Pay. No, yo dormía, yo traía los ojos cerrados. Ah, bueno. Mira, ahí el filtro viene, agarró. Vuela, Don Pay. Todavía se sigue burlando. Cuando ella venga a dormir, Don Pay, ya haga lo mismo. Me venía a la banca. Yo sí me venía a rielo porque... Bueno, yo creíba que él estaba dormido, pero yo me estaba tomando fotos para cuando volteé a ver. O sea, pues así, el teléfono me acababa y quedó ahí el filtro. Entonces, yo le lo grabé. No, no, no. Se puso a reírse. A según ella, yo le voy a reírse grabando. Ay, no. Es que está, le molían. Pero está bueno, aprovecho. Él, Don Garza, el enfermero. Yo todavía dormí todo, vengo. ¿Por qué venía a dormir en la microgufa? Se suponía que un ratito así me dormí. Pá, no aguanto la microgufa. Es cierto, fíjate, ¿por qué? Porque a veces yo también me duermo y cuando vengo a reaccionar ya vengo con toda la nuca así guindada. Como que era punche venía en el cabullón. Los pies escogidos de la nuca así viena como venía. Bueno. Yo, yo, venía lleno. Venía lleno. Es que es prácticamente obvio que un microguf no va a ser lo mismo que dormirse en una cama propia de uno. No, obviamente que no. No, el microgufo es lo que pasa es que estoy muy cerca de los espacios de los asientos. Ah. Cuando yo no tengo chiquito de pie, entonces me saltaba, la rodilla me pasa demasiado arriba del asiento. Es que es. Qué pena eso. Ahí es bueno así como uno, así como yo, abajito. Venía este bien, tranquilo. Si el seco colgado, tranquilo. Mi pierdita es bien pequeña y yo venía bien en el busque. Pero fea, todo maniado venía así. Y a quien le querían meter ahí a la parte fea. A la larga y en tres, que es lo más bonito. Buena. Pobrecito el Chele. Más que el Chele, más que el Chele bien alto. Hubiera venido mal incómodo la verdad el Chele. Y el Chele no topa en el microbus arriba por vos. El Chele no topa en el microbus arriba por vos. Como así le queda saludos por tu cama. Te va un poquito para tu parte. Ah. Ay, qué lindo. Bueno, y ella quién es? Su novia. Su novia es. ¿Qué es la novia de Chele? Usted es la novia. Ay, si la Fátima es, pues. Hola. Fátima, qué cambio. Cuando uno se baña. Es que sí veo. Es que sí veo. Es que sí veo. Es que sí veo que cuando uno se baña. Fíjate que ni siquiera te había reconocido. Prácticamente como todo el tiempo estás con un moño. Que es con una cola. Pero de verdad no te había reconocido. Yo dije, la novia de Chele la ha traído. Sí, pero no sé por qué, Eva. Ajá. Porque en la mañana el Chele le dijo. Voy a querer que se me aliste y se me arregle bien bonita. Porque hoy la vamos a llevar a un lugar súper bonito. Así que por eso se ve que se aliste y se arregle ella. Es verdad, pues, Chelito. Sí, oye. También a la Fátima, pues. Ah. También a la Fátima, pues. Sí, ¿de qué? Nada, nada. Ustedes. Un saludo. Yo voy a decirle que voy a caer más ligero con este encanto de hombre. Uuuu. Uuuu. También elegante. Uuuu. Hoy se ha venido. Como yo le dije que me quería ver así. Así vino. Hoy se ha venido acá, Chele. No, está bueno. Disfruten. Aquí es donde hay que bañarse. Sí, no, está bueno. Pero está bueno. Está bueno. Disfruten como pareja. Gócenlo ahora. Bueno. ¿Qué ha pasado, Julito? ¿Ya le va a entrar, pues? Sí, no. Estoy venido a pedir. Ah, sí, sí, sí. Claro que sí. Más que tú, Sensei. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Sensei. Más que, Julio. Más que tú, Sensei. Sí, estoy deseando mucho. Uuuu. Tres, denme, por favor. Mira, pues. Más que tú, Sensei. Ya nos ha invitado a comer. Pero, obviamente, hay que comer, no vas a comer un montón. Más que sí, Julio. No, sí. Ah, sí. No, está bueno, Julito. Más que ha venido, bien casual. Mira. ¡Helo! Está bueno. Disfruta, Julio. Está bueno. Mexicana. Hola, Mexicana. La Mexicana. Hola. ¿Por qué estás emocionando? Porque es la primera vez que vengo a Faisca. Qué oso. Después de que lo escuchabas, que mencionabas, que lo mencionabas, que decían, ¿A qué? Van a ir aquellos nacos a Faisca. Y que no sé qué. Y que vos decían. No, yo no me iba a dormir, que hoy lo pensé también, pero a ciertas personas por ahí me dijo, no me cifran a ver, vas ahí con nosotros. Vaya. Es que sí, ahora es un día muy especial. Y por eso no tenía. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Es que no trajo a los niños. No sé si te dijo que no te iba a ir. Hola. Ya voy bien. Pero como no trajo a los niños. ¿Por qué viene a la gata? Ah, sí, yo también pensé que la pati iba a venir, pero no a mí no, tampoco. Ni modo, es cierto, es el chele primera vez. ¿Y cómo se siente chele? Cuando le traigan todo ese montón de carnes. ¿Pero ya alguna vez? ¿Por qué es la primera vez? Sí, es la primera vez. Ay, esta es la mía. Mira, qué emoción. Pero ya habían ido alguna vez a un lugar fino, así a comer. Sí, no, pero no, creo que no estaban así. Ah. Yo también ya había ido a un lugar fino. Ah, pero no tanto así, así, así. No, era bien chido. Sí, fue que yo iba a venir acá. Sí, sí, no, está bueno. Ya ven, hay que aprovechar ahorita. Y así que tienen, prácticamente tienen que comer fino. O sea que prácticamente tienen que ocupar su tenedor, su cuchara, su finoli. ¿Qué pasó a don Johnny? Hola, ¿qué está? ¿Cómo estamos? ¿Y qué pasó? Y lo veo un poco así como de luto ahora. No, 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 no. Ah, es moda. Ah, es moda, sí, está bueno. Sí, mire, usted sabía. Ah, de que la mamá ha sido mal. Ah, sí, ah. Yo le digo siempre, mira, me dijiste lo que vas a hacer. Pero como llegó al final ayer, va a cuándo, se puso por todo. Ah. Y me dijo, me dijo ahora. No voy a ir, me dijo porque siento que llegué a mi punto final. Ah, sí, es que yo vi unos videos donde estaban. ¿Cuándo era? Sí, sí, pero una cosa es tener ánimo también. Ah, eso sí es cierto. Sí, va. Y otra cosa es necesaria bien. Sí, sí, también. Pero está bueno. Pero, pues, la tío más mal. Ah, su mecha. Camarón, ¿usted sabía? ¿Cómo no me dijo? Mira, pasármelo. Yo se lo ataco con todo. Ah, es cierto, es cierto. Gracias, gracias, gracias. Camarón, ¿usted sabía que es primera vez de estos dos nacos? Que estos dos nacos vienen aquí a comer fino. No, no, es que es para disfrutarnos un ratito. No, 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 no. No, 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 no. Es que también la hueva. Yo me comí lo que yo comía. Hueva. Es tuyo, pues, hueva. Ah, no, este es la mierda. Gracias.